Amales del barrio, que si papá es la gentilita, que mojicome, que cachotazo, que a este lequito el morbo, que a este otro lo estuvo en el banco, que morbo de pica mica con el cogote a plumeado, y el que cogía en la fuente, a ese, un espellón y al agua más. El feo, decía que era de la piel y del diablo, y el feo, toda la noche que al dormiraba llorando. Pero por fin, desgalió la barba, y allá va, mocito bueno y honrado sabiendo que el ganado había cursó con su trabajo. Me seguían llamando el feo, y bueno, ¿qué pasa? Si el hombre pase, hombre, no tiene que estar a mi lado. Y de novia, con esta carita para que andarme con vaca. Si le doy comida, ya no es verdad al colapso. Pero el camino siempre llega, cuando uno menos lo entera. Un bautismo, a escondidos que celebran en mi patio los vecinos de mi padre. Una madre, en los ojos lleva gritos de ese caso. Yo, que me muero de té, que me olvido de mi rostro y me doy del amigazo. Y me acerco al cristiano, y a la madre, en una conca, mi corazón llorando. Con la flor de tu rama, 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 Los cuatro se rompían, como si fueran yo mío. Y lo cumplí, a los tres meses de un hombre casado, Por una mujer, de ella trabajadora, Que de vuelta, que con un salón, Que sobre mi corazón, de ella caballo. Me seguían llevando el fe, y con razón, Pero ella jamás puso en su boca, ese nombre de su lado, Y yo se lo agradecí. Así llevábamos tres años casados, Recuerdo que fue un domingo por la tarde, Cuando yo estaba con mi chaval en brazos, Y una sombra se acercó a mi puerta y me gritó. Y la rosario, para la rosario, está para mí, De contenerlo, que va a usted a las guerras, O yo vengo a resucitarla, Y a quitarla ese macaco que lleve usted en su brazo, Y su portero feo se pega, y usted lo es un brazo, No digo más, ¡cayó! Como cae un árbol, cuando lo ciega de golpe, Lo ciega de golpe, lo ciega de mi brazo. Pero ella, ella, cuando vio en el suelo aquel guiñato, Me lo digo sin palabras, me miró de arriba a abajo, Diciéndome lo tan alto y tan claro, Que nunca creí que un mote pudiera ser pastorado. Libre, dijeron los jueces. Condenado, grite yo. ¿Dónde pongo ahora mis ojos? ¿A dónde encamino mis pasos? Y la bandera de España me contendó. A mí, muchacho, ahora yo seré tu madre, Y te daré tu gloria y la paz. Te enseñaré el secreto de llevar a frente el árbol. Y te daré el hongo de la muerte, Que es la gloria de los padres. Y aquí estoy, leyendo esta carta de mi chiquillo, Que me ha llegado esta tarde. O sea, o sea lo que dice tú. Mamá, he decidido tu retrato. Y me gusta que seas caballero legionario, Porque con el uniforme, me gasto.